Hola, mi nombre es Antonio Donado y soy ingeniero de desarrollo del Departamento de Sistemas de Refrigeración de Cojari. A continuación vamos a explicar cómo seleccionar el ventilador óptimo para nuestro sistema de refrigeración. El ventilador es un elemento fundamental dentro del sistema de refrigeración de un vehículo. Una mala lección de este dispositivo puede ocasionar un incremento de temperatura que provocaría un importante dejaste en los componentes del sistema motor. A la hora de seleccionar un ventilador es estrictamente necesario conocer cuál va a ser su comportamiento en condiciones reales de trabajo. Una forma de saberlo es mediante su curva característica, la cual se puede obtener por simulación CFD. Con el uso de herramientas de simulación CFD podemos realizar ensayos de diferentes modelos de ventiladores. Esto nos permite conocer de antemano el comportamiento de un ventilador en fases iniciales de diseño, sin necesidad de construir un prototipo. Además, podemos realizar simulaciones variando o añadiendo ciertos elementos del modelo con el fin de obtener resultados más fiables. Gracias a la simulación CFD podemos obtener parámetros como caudales, presiones, consumo o rendimiento de cualquier modelo de ventilador, teniendo en cuenta cualquier tipo de escenario. Sin duda, una herramienta útil para ofrecer a nuestros clientes el ventilador adecuado para su aplicación.